¡Chico, chico, ya llegó! ¡Chico! ¡Chico, chico, ya llegó! 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 ¡Chico, chico, 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 ya llegó! ¡Chico, chico, 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 ya llegó! ¡Hombres! 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 ¡Muy bien! para todas. Mami, no se desesperen. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Muy bien, Carolina Mestrovich. Masculinos. Mujer, yo te amo. Quiero que vuelvas a mi lado y por favor. De Sean Paul. Sean Paul de Puerto Rico. Estrella fugaz. Enciendes mi ser. Misteriosa mujer. Rata blanca, ¿no? Muy bien. Desnúdate, mujer. ¡Arenito cantando eso! Pero aquí se viene la bici. ¡Mujeres! Yo no soy esa mujer. Paulina Ruiz. Me encanta esa canción a la mujer. La canta con fuerza. Nada tiene de especial. Mujer contra mujer. Tiene que ser en singular. Mujer contra mujer. Esa parte es mujer contra mujer. Sí. Esa parte mujer contra mujer. ¡Mujeres! Soy una mujer normal. ¡Marta Sánchez! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡I feel like a woman! ¡Muy bien! ¡Hombre! 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 Yo quisiera saber por qué tú me dejaste escrito en un papel diciéndome mujer que de mí te cansaste. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se llevan los 100 para la cazuela.